Vamos Rico Quédate Bartola mejor, quédate Porque esta canción va para ti Escucha, escucha Ajá, eso Bartola Y nos vamos a Chile Nos vamos a Chile, Colombia A recorrer todo el mundo Con el margen continental Ajá Los reyes de la jubia pegadita Así es Oye morena, si me quieres Porque no me dices la verdad Oye morena, si me quieres Porque no me dices la verdad Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Que voy a poder olvidar, Dios mío Jamás Vamos Bartolita, una y mil voces Y el porteto con digital Así es Ay si me quieres, ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres, ay si me adoras Porque no me dices la verdad Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ajá Eso Rico Benis Márquez La voz principal Yo soy Joel en el acordeón Alberto Maraví Y los originales El cuarcelo continental Para todo el Perú Y nos vamos a la selva Culiacra Allá vamos Culiacra Ajá Este es un caso de la vida real Óyeme Mi amigo Moreno Ojalá que no te pase mi hermano Y nos vamos a Mojéhuatana Ay, ay, ay Por ahí vamos Allá vamos por todo el Perú Hicimos una vez Un pacto sagrado Que de más firmamos Y luego juramos Nunca disolví Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Es de la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Es de la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Huepa, huepa, huepa Hey Ajá Golpe con golpe Mami Y te lo trae El Cuarteto Continental De Alberto Maraví Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Es de la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso Devuelvo Es de la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Ajá Rrrr Rico, negra Esto va pa' la gente de Colombia Allá vamos El Cuarteto Continental Del Perú Con sabor a Colombia Huepa, huepa Hey Me estoy vigila Cunando Desde hace tiempo Cunado Ajá Y vengo Y vengo sospecha Cunando De que usted Me está engañá Cunando Con el poli Psiconauta De la esquina De la esquina Que a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos El cielo Los apunecos Que te han tirado A ti en el agua Y ahora te ven descubierta Se te ha olvidado nadar Y ahora te ven descubierto Se te ha olvidado nadar Vele Rrrr Rico, negra Homedaje a Julio Mao El cantante más grande Del Cuarteto Continental En el cielo Estás pichao 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 Estás pichao 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 Estás pichao 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 Estás pichao Pichao Estás pichao Detrás del estadio Estás pichao En el parque del río Estás pichao Dentro del carro Estás pichao En el malecón Estás pichao Porque yo te vi Estás pichao En el ascensor Huepa, huepa, huepa ¡Hey, anda! Y te vi también En el programa De Una y Mil Voces Con Bartona Ahí te pillé Cintura, cintura Somos los reyes, reyes De las cumbias pegaditas Rico Claro que sí Es de la playa Sí, mi amor Ajá